Seguridad al día Bienvenidos a Seguridad al día El grupo de acciones psicosociales de la Policía Nacional llevó esparcimiento y alegría a los vecinos del municipio de Aguazul en el departamento del Casanare En medio de las festividades de los 60 años del municipio de Aguazul la Orquesta de la Policía Nacional tuvo una excelente presentación El aporte que la orquesta hace a la confianza de la ciudadanía hacia la institución es grande porque la comunidad no solo ve que la policía no solo se enfoca en el control ciudadano sino que también tenemos mucho en lo que tiene que ver con el acercamiento, con la ayuda con brindarle a la comunidad unos espacios en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de diversión la parte de que empecemos nuevamente a acabar y a cerrar esos espacios de violencia Nos sentimos orgullosos de nuestra Policía Nacional hemos recibido el apoyo, la colaboración definitivamente para nosotros es algo fundamental trabajar en equipo trabajar en equipo para construir una mejor patria, un país buscando la convivencia pacífica, ayudando a construir patria Muchísimas gracias por hacer presencia en nuestro municipio por tenernos en cuenta, para enviarnos una orquesta importante en la institución A través de la música también se pueden hacer cosas enviar mensajes sublimes a nuestro pueblo de seguridad y tranquilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!